Escogidistas, bienvenidos a otro episodio más de Entre Leones. Por aquí solamente pasan los grandes. Ya a todos nosotros nos conocen. Hoy les estamos acompañando Darlene José Natacha Peña y yo, Abelino Cuadra, con el mejor señor de toda la liga. Y no es nada, que es nada. ¿Cómo que dice, Juan? El mago. El hermano de Juan, Víctor. DJ Bebo. El mago, Erick González, compadre, en la casa. Sí, señor. No podíamos arrancar la temporada de mejor forma. Estamos muy bien a día de hoy, pero era injusto hacer un capítulo más sin invitar a nuestro señor de toque desde el año pasado. Está dejando mensajes directos en la liga del tipo de pelotero que es. Lo cogió donde lo dejó el mío. Parece que para él nunca hubo una temporada muerta en Lidón. Cuando me prendo no me apago. En Dios mío. Erick, ¿cómo tú estás, viejo? Muy bien. Salud, gracias a Dios. Yo creo que felicitarte por el inicio de temporada. Y él lo cogió donde lo dejó. Tiene que ver también con un pendiente que hay por ahí de... ¿De qué? ¿De qué? Ay, lo dijo él. No fui yo. Lo dijo. No tiene que ver mucho conmigo también, sino con el equipo en realidad, porque el año pasado la energía y la vibra estaban buenas. Este año ha incrementado muchísimo. Y yo siento que el año pasado como que se quedó como con una hambre, esa hambre, porque en realidad tenemos un buen equipo, pero este año como que la cosa se ha incrementado. Y como que lo cogimos ahí mismo. Ven, vamos a seguir para allá. Tú sabes que en el episodio pasado nos acompañó Pujols, tu manager, nuestro manager, y él hablaba mucho de que lo que él le exigía al pelotero es lo que él fue como pelotero. Disciplina, respeto, trabajo. ¿Se siente realmente eso en el pelotero escogidista hoy? Sí, sí. Y además él no tiene como que expresarlo eso, porque ya él lo hizo como ejemplo, tú sabes. Él tuvo una carrera sumamente larga, y eso fue lo que él hizo. Él dedicó disciplina, un tipo siempre puesto para eso. Entonces, ya tú tenerlo ahí como humano, él ni siquiera tiene que expresarlo, porque ya él lo hizo. Un ejemplo. Entonces, no es que nos pone a nosotros una presión, no, pero sí nos pone a estar enfocados y competir, porque él está puesto para eso también. Entonces, cuando el capata está puesto para eso, nosotros seguimos ese mismo ritmo en realidad. Y ya él lo hizo en su carrera, como te lo dije anteriormente. Entonces, ya a nosotros nos toca darlo todo y entregarlo todo en el terreno de juego, como él lo hizo en su carrera. Eric, a ti te tocó ser compañero de equipo de tu hoy manager, Albert Pujols. ¿Qué diferente ha sido de verlo en dos roles distintos? Uno como jugador y compañero de equipo, y ahora como tu dirigente. Sí. Un poquito de presión me quita. ¿Sabes por qué? Porque ya yo jugué con él. Entonces, aquel que no jugaba con él, al ser ese tipo de pelotero, ese calibre que él tiene, tú lo ves sumamente ahí arriba, tú sabes. Entonces, yo interactuar con él como jugador, lo sigo viendo así, pero tengo como más facilidades de llegarle, porque al tenerlo ahí como compañero, me dio esas facilidades, yo interactuar con él más, de hablar con él, hablar como pelotero y eso. Ahora lo veo en el rol del manager y yo tengo esa confianza. Es más fácil. Es más fácil. Aquel que no jugó con él. Tiene que hablar contigo. Lo ve en el calibre que es el tipo, tú me entiendes. Entonces, eso me dio a mí como una facilidad de que ahora yo interactúo más fácil con él. En realidad, eso fue un plus yo haber jugado con él. Tú sabes que el equipo ha tenido, del año pasado para acá, algunas cosas interesantes y es la integración de talento joven en el equipo. Jóvenes drafteados y que recién drafteados han estado jugando. ¿A ti te ha cogido con esa? ¿Este año? Porque tú pegaste uno el año pasado. Igual pegado otro de año. ¿A ti te ha cogido con esa? No, nosotros somos buenos en eso. Igual pegado otro de año. El año pasado, el equipo, el año pasado, tú tiraste una bola. ¿Una bola? No le quito el trabajo a par de pan a mi mercado porque ellos viven de eso. ¿Tú me entiendes? Yo no puedo quitarle su trabajo. Los míos hablan aquí. Y ellos hablan inglés y tú no. Exacto. Yo no hablo inglés y los míos esto aquí. No, 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 no. Tranquila, que no vamos a parar de ir a México. Por ahí no hay yo lo inglés. Óyeme a mí. Entra. En fin, este año no es la excepción, Eric. ¿Qué tal para ti? Un tipo veteranísimo del equipo, tantos años ya, habiendo jugado con tantas figuras, que como bien mencionabas, hasta Pujol cabe en esa lista de jugadores de nivel y que ahora el equipo está pasando por una transición chula de la temporada pasada para acá, digo, porque la pasada fuimos a Ron Robin y este hemos tenido un gran arranque. Para ti como un veterano del equipo, ¿cómo tú te manejas con esa camada de muchachos jóvenes que te ven a ti como un líder a seguir? Pómalo el nombre y apellido. Carlitos Jiménez. Bien, sigue. Walmin Bernabé, sigue. En el estado de Picheo hay un par de lanzadores ahí jóvenes también que están haciendo su trabajo. Por ejemplo, el Rorro Martínez Rorro es jovencito. O sea, el Rorro no es un tipo de que de 10 años en la liga, tú sabes. Sí, sí, sí. Y está ahí metiendo mano también. Pero sumado a eso, están los que vienen por ahí, el mismo caminero que aunque ya tiene estampa de grandes ligas, él jugó el año pasado como novato. Y si vuelve este año, ese segundo año apenas, para ti como líder por veteranía en el equipo y tu voz de capitán al mando, es decir, que lleva la voz cantante en el terreno, ¿qué tal ha sido la experiencia con ellos? Bien, bien. Yo en realidad, a mí me encanta interactuar con los novatos de una vez. Porque para darle confianza, tú sabes, para que se mantengan en el ambiente bien, a veces tú llegas con un poquito de timidez y eso. Hace como dos días con Jiménez, estaba, oye, tranquilo, sé tú aquí, olvídate del mundo, sé tú, no trates de complacer a todo el mundo, sé tú aquí. Entonces, me gusta dar esa confianza. Porque esta es una liga que realmente te exige mucho. Entonces, si tú pones más presión de la cuenta siendo novato, es un poquito peligroso. Entonces, por ejemplo, está Bernabé. Bernabé me encanta como pelotero. Porque es un tipo que, los otros días de un hit, creo que fue contra Meves, para empatear el juego, yo también tercera, contra Estrella creo que fue, si no me equivoco. Contra Estrella. Tiro el bate, o sea, ese flow te hace tú como soltar la presión. Y en nuestra última victoria del Lisey, viene de un in-in-de que comete un error en tercera. Sí. Y en su próximo turno llegó a segunda. Y goció hasta del mal que yo. Exacto. a mí me gusta interactuar con ellos, con esos muchachos. Sean ustedes, sean ustedes, no dejen que nadie le quite esa vibra de cómo ustedes son como peloteros. Entonces, a mí me encanta que cada vez que llegan los muchachos nuevos, hablar con ellos, darle esa confianza, porque eso te hace integrarte a la familia más rápido. ¿Tú me entiendes? A veces, los veteranos siempre están como por su lado y eso, pero a mí me gusta interactuar con ellos para hacerlos parte de de una vez. No esperar mucho tiempo después de dos años, tres años, que ellos conocen la liga y eso. Lo mismo fue con esto el año pasado. O sea, con Camineros. Yo trato de, vengan de una vez, méclense de una vez, sean ustedes mismos aquí. Entonces, yo amo eso. Yo amo que cada vez que cogen a esos muchachitos en el draft, interactúa con ellos y habla con ellos para que se sienta parte del equipo de una vez. Lo que pasa es que tú predicas con el ejemplo porque tú fuiste uno de ellos. Exactamente. En aquella temporada cuando Jorge Polanco jugaba segundo y tú jugabas en el Sior, donde todos descubrimos a ese gran Erick González que hoy hemos vuelto a ver tan, tan, tan metido de lleno con el escobrido. por eso mismo, yo lo viví eso, tú sabes, tuve peloteros ahí, veteranos también que me ayudan mucho, como el Infunto Lugo, que es un protobo ahí conmigo, me dio muchos consejos, Pedro López también, el mismo Fernando Tati Padre, estuve ahí con ellos, Mauro Gómez, muchos tigres que me ayudaron y me hicieron ser parte del equipo. Entonces, yo tomé eso y dije, eso como que te hace darlo todo en el terreno y sacar tu mayor potencial cuando ellos te hacen parte del equipo, ¿me entiendes? Aunque tú no te has jugado todos los días, pero te haces parte del equipo que en cualquier momento te sacan y tú estás dispuesto a dar el 100% cuando tú eres parte. Dani, la profundidad del equipo está buena. No, nosotros tenemos seis equipos. Y si nosotros nos enfocamos en el infil, Natacha, sacando a Erick González que es inmovible, al menos para nosotros como fanáticos sabemos que el C-Hall es de Erick, cuando tú mencionas peloteros para dos posiciones que quedan como segunda y tercera, tú empiezas a hablar de Jean Seguro. Sí. Después tú sigues con Francis Coulbáez que es un tipo que está probado en esta liga. De repente, tú estás viendo lo que está haciendo Jonathan Guzmán. Sí. Que con el bate está respondiendo y con defensa la que hizo con el I-6 por tercera de hombre. Gracias. No fue que la agarró, fue que se la puso en el pecho a Marmol. Sí, porque el tiro fue lo más lindo. El tiro, una bala primera. Nosotros tenemos eso. Te va con los novatos Bernabé en tercera y te va con De Los Santos. Y Luis De Los Santos que está ahí también. Al final yo te acabo de mencionar cinco o seis peloteros para dos posiciones donde cualquiera de esos está ready para cualquier equipo. O sea, de ahí parte la profundidad de un equipo que tiene en primera a un Yamaico Navarro que no hay que hablar de Yamaico Navarro en esta liga, pero que de repente cuando Yamaico está cansado o falla aparece un mal molejo que México mató. Correcto. Entonces como que por ahí tú empiezas a ver que hay una posición como que no se discute que es la del Sior. Si me oye Álvaro él me mata, le estoy llenando de confianza al pelotero, pero como que el fijo siempre es Erick pero que lo complementan grandes talentos que incluso lo hace ser mejor sobre todo. Sin duda. No es así, en realidad. Y eso, esos son los que están aquí. Imagínate lo que faltan también. Exacto. Porque somos una familia. Claro, hay que hablar de Caminero, hay que hablar de Calita, hay que hablar de José Ramírez. Ya lo sabe. Poto López ahí también. Poto López. Que tuvo el año entero en la Gran de Liga, añor, que hay gente de Toto López. Sí, sí. O sea, hay mucho talento en realidad. Ten cuidado, si se trabaja un rolling. No, no hay problema. Hay que estar puerto para eso, oíste. No, no, no. Porque hay una fila ahí grandísima. Sí, pero somos parte de todos, tú sabes, incluso los que no están, porque son muchachos que se pueden integrar en noviembre y eso. Somos parte de todos y tenemos un núcleo realmente bueno. Y recalcar que jugó el Dando Juego a todo el mundo. Es verdad, jugó a todo el mundo ahí. El equipo que jugó contra el Licei en la última victoria con el Licei fue un equipo que cuando todo el que vio el Laino ve, oh, descanso para quien segura. Y la gente no sabe lo importante que es eso. ¿Por qué? Porque un ejemplo, tú tienes a Urbae y Urbae jugó ayer, creo, ¿no es verdad? Sí, sí. Jugó segunda, entonces, imaginemos que Urbae no juega en un día o dos días, pero ya él está ready porque vio Pich y en cualquier momento puede coger un turno importante y le cogió un turno buenísimo a Jan, contaba uno contra el E3 y no hace cuatro malas. Exactamente, o sea, si él no está en ese ambiente, en ese flow de que juega a veces, de que tú vas a abrir hoy, es difícil tú coger un turno así de esa calidad, ¿tú me entiendes? Cuando tú dices una semana sin jugar, entonces Pujol se ha movido excelente ahí, ha puesto todo el mundazo a jugar para que coja su turno para el día que él lo necesite. Es ready. Es ready. Es quizá lo que le pasó a Sambel. Sí. Había cogido un par de turnos previo a ese título. El año pasado se le veía quizá una cara de desmotivación porque no había tenido la oportunidad. Ocho turnos en toda la temporada. De repente, este año ha tenido la oportunidad tanto como bateador emergente como pelotero desde el inicio y ya mira todo lo que ha hecho. Tiene como cinco o seis turnos si no me equivoco. Tiene como cinco o seis turnos con un viaje de empujada. Exacto. Esa es la confianza, la confianza. También te mantienen el juego cuando tú por lo menos te sacan un turno emergente pero fallaste, pero aún tienen la confianza de ponerte a jugar en el año inicial o de sacarte otra vez aunque fallaste, tú sabes. Porque esa confianza que está dando Pujol es clave porque aún no importa si tú fallas. Porque fue pelotero, no hace mucho fue pelotero y ya sabes lo que es eso. ¿Me entiendes? Eric, ¿a ti te ha sorprendido el inicio del escogido? No tanto en realidad así de que sorprendido, sorprendido de que wow, nosotros logramos eso. porque tenemos el núcleo para eso. O sea, desde el estatus comienzas a mencionar nombres, ya ustedes mencionan todos los peloteros que tenemos y no me ha sorprendido tanto así, no. Yo creo que nosotros estamos preparados para dar eso y mucho más de ahí. En realidad, tú sabes. Y el picheo, hay que agradecerle al picheo muchísimo tu juego. Clave, el picheo. Clave, clave. Mayor cantidad de carreras permitida, tres creo que fue. Sí. O sea, fue con ese partido contra el club. A Machete también hay que darle su crédito. Y Severino que echó un juego en Santiago increíble también. O sea, el picheo también porque nosotros todavía la ofensiva así, boom, no explotaba así. Ese juego con el I6 que le ganamos fue el primer juego que hicimos más a la carrera. Eso es correcto. Y la ofensiva todavía cuando esa ofensiva se mecle, va a ser un bucheo. que hay bandas que tienen que despertar. Sí, sí, sí. Y que van a despertar. Claro. Eso está ahí. Eso está ahí. Eso está ahí. Que por cierto, tenemos que hablar de los walk-off. Eh, cuidado. Nosotros somos los reyes de los walk-off. En día seguido. O sea, los primeros tres juegos que ganamos como fueron. Pero hablé con los muchachos y les dije, mire, me dejen ese relajo para el domingo maten a palo. No quiero sustituir al último inning. Ya yo estoy gastado. Pero emocionante, pero casi hubo un walk-off. Dame mi palo alante. No, el palo, el palo. A veces están ellos ahí, siempre están ahí, Natacha está ahí, Dalen están ahí, tú mismo. Yo digo, qué desesperación que ustedes tienen. Dice yo, es que ustedes que están jugando no sienten lo mismo que nosotros, que no podemos hacer nada. Esa hipotencia que nosotros queremos, pero no podemos. O sea, que tú estás diciendo que Natacha cuando está ahí, lo que está es azarando. No, no, sino que en el momento. Yo lo que estoy anotando. En el momento, en el momento del juego, de una presión del juego, se le ve, a ustedes se le ve la emoción de que quiere que suceda algo, ¿me entiendes? Y nosotros, los peloteros, estamos un poquito más relax, porque realmente tenemos como, no el control completo, pero estamos en el juego y como que la emoción de nosotros, por lo menos la mía, es un poquito más bajita que la de ustedes que están ahí sin poder hacer nada. Entonces, yo me río mucho con eso, yo me río mucho con eso. A menos, por lo menos, por lo menos damos risa. Sí, sí, con una funda en la cabeza. Eri, tú siempre eres el primero que sale al terreno. Siempre, el equipo, cuando va a empezar el juego, siempre va detrás de ti. Tú esperas que el pitcher esté listo. ¿Cómo es esa rutina interna que el fanático desde la grada no ve? Nosotros quizás a veces los acompañamos porque tenemos el placer o el privilegio de como trabajamos juntos de estar ahí. ¿Cómo es esa rutina cinco minutos antes de que va a empezar el juego? Yo veo que siempre tú sales, pero tú siempre estás como mirando porque el pitcher es que dice cuando estás ready. ¿Qué sucede en esos cinco minutos? Ahí mismo, tú dices en el dogado. Esa arenga que el año pasado se hizo tan famosa, se juntan, rezan, dicen algo, pujol, yo veo que le da la mano a cada pelotero. Nárrame un poquito lo que pasa cinco minutos antes hasta que tú subes por esa escalera y el equipo te cae atrás. No, en realidad, después que me estrecho entro en el dogado, en realidad, trato de saludar a todo el mundo. Eso es un ritual mayormente que tenemos muchos de los peloteros. Yo trato de saludar a todo el mundo, de ponerlo en esa vibra de que ya vamos a comenzar a competir, tú sabes. Yo soy un tipo muy competidor, competitidor, ¿se puede decir? Sí, competidor. Competitivo. Sí, competitivo. Entonces, en realidad, eso como que me ayuda a mí a que yo sentir que estoy en el juego. Saludo a todo el mundo, pam, 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 pam. Y antes del pinche salir, como tú dices, él es el que dice, vamos arriba. Entonces, me gusta siempre salir de primero. A veces me doy un poquito en el pecho, pam, pam, como... Pero todos como que te esperan a ti. Sí, sí, exacto. Esa es como una costumbre del año pasado. Todos esperan que arranque. Exacto. Pues yo espero la señal del pinche. Pam, él dice, estamos ready. Entonces, yo subo la escalera, pam, pam, y siempre me gusta hacerme con el pecho, como decir, como ya estamos en esto, estamos puestos para competir ahora mismo. Entonces, ese ritual siempre yo lo hago, me encanta hacerlo mucho, porque me hace sentir como estar en el juego. Pero eso nació natural o eso fue premeditado? Tú dices, el que voy a salir primero soy yo, nadie sale primero que yo. No, 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 no. Tampoco a poco... Yo fluyo mucho, a mí no me gusta estar planeando mucho la cosa, en el sentido de béisbol. Tu actitud como pelotero hizo que poco a poco eso fuera cayendo. Sí, exacto, fuera cayendo, sí. Y además, cuando el equipo está ganando, muchas cosas pasan, fluyen. Por eso tuve muchas cosas ahora, un ejemplo, que yo hago una jugada y se ve un poquito más grande que antes, un ejemplo, cuando no ganábamos. Cuando el equipo no gana, tú puedes hacer otra jugada del mundo, ahí no va a pasar nada. Tú sabes que yo digo eso mismo, yo digo, oye, nosotros somos los mejores en video, pero tenemos que ganar. Perdiendo, perdiendo no hay forma, ¿me entiendes? Entonces, ya cuando tú estás ganando, hay muchas cosas que se van mezclando, se van mezclando, se van mezclando, se van mezclando y eso hace que la cosa fluya mejor. Durísimo. En tantos años aquí con el escogido, Erick, de años que incluyen campeonatos, no uno, sino, bueno, tú tienes el anillo, yo me puse tu anillo. Sí, el del 16. El del 16, yo me puse ese anillo. Papá, yo jugué a Terran Robin, después tuve que irme porque Cleveland me llamó porque yo estaba con Cleveland en ese tiempo, pero el del Polanco fue el 13, 13, 14. ese fue del Polanco, yo del dos Polanco y yo. ¿Cuál es ese recuerdo, Erick, tuyo aquí con el escogido? Que tú dices, eso nunca lo voy a olvidar, en tantos años jugando con este equipo. Hay muchas cosas, en realidad, mi primer juego que yo jugué aquí en el 13, jugué a Sureto contra el I6, batía de 3-2, empujó de 2. Ese es un momento bueno también. Ellos hay un momento, en ese año, 16, creo que fue 15-16, nosotros estábamos en último lugar, creo que, estábamos por ahí peleando para pasar y yo di un honrón en el Quiquella contra los Toros. Nosotros teníamos mucho una racha allá de perdedora de unos cuantos juegos y yo di un honrón por el Rai Fee, me acuerdo yo, para ganar un juego, o sea, no para dejarlo en el terreno, sino para irnos arriba y ganamos ese juego. Entonces, como que eso le dio una vibra al equipo, y ese año fue el 16, que fuimos campeones. El campeonato. Y una vez íbamos para San Pedro y Wilkie me dijo a mí, oye, ese honrón que tú diste, como que no, como que no, no dice plops y entonces de ahí como que comenzamos a ganar y ese año 15, por eso es también es súper especial ese, ese anillo porque estábamos como, no estábamos tan, tan, tan cómodos, estábamos peleando, casi que sí. Haciendo memoria para que la gente sepa, no se les olvide que no éramos los favoritos. Exacto. Ese equipo azul ganó todos los Juegos del Mundo en el Red Robin, ganó como dos de Juegos, dos de Juegos ganaron esa gente y era como que vamos ahora a atender al escogido que tiene un equipito ahí para rifarlo, adivina. Exacto. Fua, fua. y ese año entonces en el Red Robin el Cliona me llama que tuve que irme y entonces ahí Pedro comienza a jugar pero López comienza a jugar sobre todo que tuvo una final fue el MVP creo que de esa final bendecida. Sí, ese fue un momento también chulo y especial en mí. O sea, son momentos que tal vez no fueron que ganaron un juego, un ejemplo, pero sí porque ayudan al equipo como a despertar también. Hay muchos momentos, hubo una vez que di un jorrón en la estrella para clasificar también y que eso fue un momento especial también que fue para Robins. Bárbaro. Hay un cuento bueno de eso. Ese fue un juego decisivo y aquí vamos a pasar para Robins. No se puede decir aquí pero fue bueno. Acuérdate que nosotros trabajamos en el escogido. De no, pero fue bueno para nosotros para el escogido. Esto no es HDP, nosotros trabajamos en el escogido. Aguanta. Fue bueno, fue bueno mío. Aquí no se puede hacer lo que nos da. No, no lo voy a decir. Eric, tú decías que tú eres un competidor que te gusta competir y cuando dijiste eso me acordé al finalizar la temporada pasada para el escogido hubo un juego que tú no te sentías bien y tú seguías jugando igualito. O sea, tú el que estaba ahí en el dogado lo veías porque estaba en el dogado pero tú salías al terreno a jugar como que si tú no tenías una sábana arriba llena de berrón y de todo. Habla de eso. Y que estaba llamando a Juan el mío ese día. Fue en dos días, fue en dos días. Fue ese. Yo creo que fue contra el Lice creo. Creo que fue contra el Lice. ¿Quién era el Quisqueño? ¿Quién era Robins? Sí. Sí. Cogí un pequeño virus creo que fue ahí entonces no me sentía bien en el juego antes de comenzar el juego y como quiera jugué. Dije, no, yo voy a jugar. No me sentía bien pero yo podía jugar. Sentía que podía jugar. Como en el T6 ni por ahí vomité. Fui para el baño vomité me mareé estaba mareado. Pero él seguía jugando así mareando. Yo seguía jugando y dame una toalla me puse en hielo me puse en armoniaco para ver si he despertado un poquito seguí jugando y llegó un momento que volví y vomité también como de dos inis después vomité otra vez y ya llegamos como al séptimo inis creo que fue y ya yo estaba súper debilitado ya yo estaba debilitado debilitado en realidad entonces cogí un turno donde no hice swing porque me sentía como fuera de balance y y ahí entonces me sacan de juego cuando ya iba para defender me sacan de juego porque ya estaba sumamente ya estaba deshidratado y estaba entonces sí eso son parte de es por la importancia en realidad tú sabes porque tal vez yo no me sienta 100% pero yo sé que por lo menos con mi defensa puedo contribuir y tú sabes que tal y tú haces un heroísta entre carreras entonces yo me siento como muy comprometido con eso de yo en el sentido de la defensa defender mucho si yo siento que puedo defender aunque yo aunque yo no bate si yo siempre siento que puedo defender yo como que quiero estar ahí y me pasó en San Pedro el último juego también el último juego yo no practiqué en San Pedro y el man yo le digo al man y yo estoy malísimo en realidad y me dice bueno tú crees que tú puedes vamos a sacar de juego entonces me dice incluso tenía un tenía un problemito también en la pierna y digo yo no puedo en realidad ¿qué pasa? antes de juego como 20 minutos antes de juego yo vomité entonces cuando vomité me sentí mejor claro te liberaste un ching y le digo a Marisa dile que voy a jugar y no me sacó del Aynó porque yo estaba en el Aynó y me dejó en el Aynó fui al que hice como qué sé yo 7, 8, 9 para ver cómo me sentía estaba un ching mareado y eso y me metí a jugar así ese fue el último juego que jugamos en San Pedro me acuerdo yo el año pasado y me metí a jugar así de un jing me robó una base me hicieron un hon ya como en el séptimo ahí también creo que el juego estaba un poquito con azar ya ahí la imagen de Manille me saca pero estaba desgatado en realidad no sé eso fue un viro que pasó ahí vomité muchísimas veces y me mantuve jugando en realidad si tuviésemos que acordarnos de los primeros juegos del escogido tenemos que muchas memorias del Morón de Junior Lake muchos recuerdos de El G para dejar en el terreno de Eric González después del Tipe Laureano muchos recuerdos del palo de Sambel Pimentel por los 411 después el otro que da por el left field para irnos arriba del Lisei grandes actuaciones de picheo pero hay un recuerdo que quizás nadie tiene y es el que yo más tengo presente y es el joseo de Eric González en ese juego con el Lisei cuando al final yo lo que digo bueno fue Sambel que dio el batazo me dio una cena bien cóbrasela la cena este tipo tiene es verdad él le puso un LVI a Sambel con un peito al piche el tipo tiene una semana practicando con el escogido llegó quizás de los últimos que llega tarde del primer día y en el día 1 de la temporada mira como este tipo está corriendo la base metió 3 cables y anotó la carrera del joseo y tiene récord de la como que se llama la cal ah no se la llevó él es la persona que más ha comido cal porque él comió 2 libras de cal cuando se tiró el home y después y después del walk off comió 4 libras de cal con todo lo que le echaron 6 en total que después se convirtió en una melcocha pero le echaron a la roja y ahí lo que le puso bueno oye tú sabes que yo ese día no tenía pantalón para jugar o sea obviamente si tenía pantalones un pantalón blanco obviamente pero no no es que yo quería no te encontraba y sabes que yo quería iba a usted de Gerson hay un pantalón de Gerson que me queda nitido es el tuyo pobre Gerson Gerson lo perdiste señor Gerson no lo ha pichado porque él tiene los pantalones oye lo que pasa le digo yo oye emprétame el pantalón que no tengo pantalón emprétame el tuyo que el tuyo que me queda bien se negó muchachos yo no te voy a apretar mi pantalón que no no me lo apretó pero vean y me dijo oye en el quinto y tú vas a estar todo sucio todo pelado porque tú sabes que los piches mayormente tienen pantalón limpiecito tan pepillo lo mío no lo mío están todos rotos por aquí toda la vaina no me lo apretó el pantalón como en el después que pasó todo eso que él me ve y me dije mira por qué no te apreté el pantalón está el pantalón oye con eso con un pantalón ancho tú jugué con un pantalón ancho todo un pantalón ahí cualquiera jugué pero nunca me lo apretó porque él sabía lo que iba a pasar y ese pantalón no has repetido tú con él a nivel de cábala ¿cuáles son las cábalas de Erick González? es que los siglos ya el pantalón los siglos no porque tres si anotamos y con carrera buena ¿quién era ese pantalón? yo creo 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 a Severino anda la mía saludo para Pedro Severino sí pero no me lo apretó nunca porque él sabía lo que iba a pasar entonces Natacha mándale un saludo a Severino por favor un saludo para Pedro Severino es mío es mío Severino entonces Severino es media lengua y es que más le gusta hablar eso es es que más le gusta Severino Severino la cura de con Severino es cuando él habla en el dogado que uno se pregunta lo que estamos afuera a que no adivine a quién habló es tan evidente que él que obviamente oye es Severino Daniel tengo una dinámica dinámica con Erick lo voy a poner entera de juicio mira lo bueno es que le andan con el socio pero tú me tienes ustedes uno o dos me tienen que ayudar vamos a ver en honor a los 27 que tiene un juego de pelota yo le tengo a Erick 27 preguntas cerradas 27 es rápido esto lo vamos a entrenar contigo esto lo vamos a entrenar contigo vamos a entrenar contigo Erick óyeme y como Erick es el que pone la pauta de todo es el inicio de una dinámica que vamos a hacer con todo el que se sienta ahí y vamos a ver quién responde en menos tiempo yo te voy a hacer 27 preguntas y Darlene o Natacha me van a ayudar a coger tiempo cuando se acabe las 27 preguntas este tiempo queda marcado en la pizarra y cuando venga quien sea que se siente ahí Junior Day y Machete quien sea que se siente ahí se lo vamos a hacer a ver quién lo hace más rápido a Ready Ready no todo pero vamos a darle y al final el que gane se lleva le vamos a regalar a su Johnny Walker el Double Black claro que nos apoya aquí junto a Barceló y a nuestra querida Agua Evian por cierto Emilio cuando pueda pasame un agua pasame un agua están ahí las aguas un agua Evian tú la puedes tirar sin problema que esto es así pero no el señor es doce no la para Dale yo estoy ready yo tengo el tiempo aquí ready también yo estoy ready 27 preguntas 27 preguntas rapiditas dámelo agua por favor que ese señor tiene que estar completamente tirámela a ver toma le pase su agua ahí que no tenga no tenemos presión aquí bueno la del tiempo ok usted me avisa amigo tienes que avisarme Darlene estamos ready estamos ready Natacha estamos ready escogidita estamos ready vamos a darle estamos ready pero ven acá son de béisbol la pelota son de béisbol hay de todo son de béisbol son de la vida son de todo hay de todo de fútbol americano de Nechel Darlene vamos arriba estamos ready en 3, 2, 1 ¿cómo te llamas? Eric González ¿cuál es tu apodo? el mago el chalatán Aaron George o Shohei Otani Otani Arroz con habichuelas o Sancocho Sancocho jugador que disfrutaste viendo jugar cuando eras pequeño Albert Buhol mejor jugador con quien hayas jugado José Ramírez ¿te has buscado en Google? claro si pudieras traer a tu equipo algún personaje de película o serie ¿a cuál traerías? Superman ¿te has quedado sin gasolina? no ¿prefiere batear o fildear? fildear ¿fanático de algún equipo fuera del béisbol? no ¿te has quedado dormido alguna vez en el camerino? no ¿alguna vez has usado un bate de un compañero sin permiso? sí ¿alguna vez has discutido con un umpire sabiendo que tú tenías la culpa? ¿te ha dado miedo fallar en un momento decisivo? no ¿leer mentes o hablar con los animales? leer mentes ¿deslizarte de cabeza o de pie? de cabeza ¿tres peloteros dominicanos retirados? Ale Pujol Pedro ¿sacar una recta o sacar una curva? una curva es linda ¿película o serie? serie ¿bailas en secreto cuando metes música en el estadio? yo bailo en público ¿quién tiene el peor gusto musical de tu equipo? el peor gusto musical Jimmy ¿te han regañado por usar el celular en medio de un partido? no ¿alguna vez se te ha quedado el guante en tu casa para un partido? no nunca ¿te has perdido un calentamiento por quedarte en el baño? no ¿alguna vez has sentido que te han dado un pelotazo con intención? sí claro cantante o artista musical favorito dominicano el prodigio tiempo 1.52 bien 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 tan bueno tan bueno tan bueno 1.52 y hasta da para un reel vinite para allá de allá para acá no lo digo el chala el chala ah el niño lindo el niño lindo el niño lindo 1.52 1.52 está bien es el tiempo no estaba tan mal no está bueno está bueno y fuiste veibol ¿qué es esto? ¿Hijito Tani o Aaron Judge? O Tani ¿Hijito Tani? sí fue un enfrentador en la serie mundial o Tani y Aaron Judge el otro jugué con N triple A tremendo tipo también mira como te traté bien ahora te quiero tratar un ching mal te voy a hacer una pregunta un poco comprometedora es imposible no hacértela pero tener un pelotero de tu calibre aquí al lado y yo un fanático como lo soy del escogido y tuyo me da mucha curiosidad tú pisaste grande liga tú tuviste con Cleveland tú tuviste con los Piratas Cincinnati los Marlins los Marlins después de la temporada que tú tuviste el año pasado que no se te haya dado quizás esa oportunidad de estar arriba una vez más quizás te hace pensar ¿qué carajo tengo que hacer para volver a grande liga? ¿qué siente un pelotero como Erick González después de la gran temporada que tuvo el año pasado? esa pregunta está buena ¿sí? sí porque no tanto porque yo lo piense sino por lo que la gente me dice ¿cómo tú no estás en grande liga? ¿cómo un equipo no te puede dar chance en grande liga para jugar todos los días? eso intriga más en realidad tú sabes porque yo soy el tipo de pelotero que yo soy pero cuando tú escuchas gente porque yo jugué por ejemplo jugué el año pasado o incluso este año con Cicinati en triplidad todo el año y el manager me amaba o sea yo era señor de todo los días siempre estaba en el año el tipo me amaba me gustaba ver jugar porque me lo apresaba y me lo decía entonces son cosas que yo llegaba al hotel y yo decía wow pero fulano me dijo esto aquel me dijo aquello ¿por qué yo no estoy en grande liga? tú sabes entonces no sé a veces yo trato de no pensar mucho en eso en realidad porque como que he captado una energía como que no tengo el control de eso tú sabes aunque pudiera ser que sí tengo un poquito el control pero yo lo he hecho todo he dado todo dedicación disciplina y todo eso un tipo que que está puesto para eso como se dice aquí en realidad y no se me ha dado esa oportunidad de yo jugar todos los días toma eso es tuyo la viví un poquito en los piratas fue cuando me cambiaron a los piratas me entregan la posición mira eso es tuyo pero dos semanas después tuve una lesión en la clavícula y perdí el año entero completo y ahí me entienden entonces esas son cosas que no le doy tantamente porque son cosas que a veces por ejemplo salen si yo no la pude controlar yo estaba goceando como yo José Guaqui al tras de un fly pam choqué con mi hermanito talismarte pam me flatulé y ahí duré cinco meses fuera de donde ellos me habían entregado la posición toma juega sobre todo tú sabes entonces a veces no trato de darle mucha mente porque no me gusta gastar tanta energía en cosas que no puedo controlar pero yo también me he hecho esa pregunta en realidad mucha gente me dice wow como que tú no tenés grande liga permanentemente y ese es el sueño actual o sea es la meta actual de Erick González te lo pregunto porque hay mucha hay mucha hay mucho hay mucho béisbol organizado en toda parte del mundo en México vimos a Canó ahora el caso de Marmolejo Trevor Bauer que por una razón u otra está ya pichando lo cual significa que quizás en México aparecen recursos económicos para tener peroteros de la estampa de Erick González está el béisbol del oriente el aponés tú tienes a Fran Mila ahí que te puede dar fe de todo eso habrán al monte que jugó ahí muchos peloteros pero uno a veces dice decir que estoy ahí arriba a veces vale más que cualquier salario jugoso pero hasta cuándo piensa Erick esperar ese momento yo he tenido ofertas ya o sea por ejemplo la liga de México me han ofrecido un buen dinero buen dinero y eso pero es como tú dices sentí ese surprise aunque yo ten triple A yo sentí ese surprise de cualquier momento un call una llamada para arriba y tú estás en el mejor béisbol del mundo o sea que tú sigues con esa meta firme sí yo sigo ahí con esa meta firme mientras yo sienta como que un equipo todavía me dé esa oportunidad de una invitación a entrenamiento que cualquier cosa puede pasar y eso yo creo que seguiré por esa línea hasta que ya se agoten los recursos y yo diga bueno dame yo irme para allí o irme para acá y esto pero yo creo que es que agotar los recursos del mejor béisbol del mundo tú sabes porque tú estás ahí eso es algo diferente ya ustedes saben fanáticos y escogidistas este año son dos movimientos que tenemos que hacer Eri MVP y Eri Grande Liga todo el mundo movimientos en favor son tres Eri campeón ¿qué pasa? no porque he escogido campeón he escogido campeón Eri MVP y Eri Grande Liga cualquier cosa si la cosa no se da ponemos que hacer el horazo a las ocho Eri MVP claro ya que el funciono funciona quitaron la vaina aquella funciona vámonos con Eri ahora con el segundo tenemos calderos ahí Eri González tiene una gran debilidad aparte del béisbol ¿cómo? él es débil con eso ¿y qué será? ¿cómo va a ver? ve crucero en Puerto Plata ah sí velo ¿él no está montado? míralo desde su casa Eri dale y esa debilidad está viendo que el crucero él me sigue tú sabes mi fan tipo fan del béisbol y fan de ver los cruceros pero párate para aceptar mi boy pero verlo a dónde tú coges por malo con agua de crucero no porque lo que pasa como que yo como no yo mi padre tiene una propiedad entonces se ven los cruceros y yo siempre grabo mi video seguro dale y me ve libera a tu sequilla conmigo pero maca ¿y es que en Puerto Plata no hay manera que hacer? no no hay muchísimas cosas que hacer pero qué pasa que donde yo estoy si yo me siento se ven los cruceros ¿qué hago? tengo que grabar los cruceros ¿qué hago? me siento de espalda me siento de espalda la propiedad del papá era torre de control del puerto del crucero llegó un crucero no se sigue a Eri llegó o no se sigue a Eri si no aparece nada no hay crucero no pueden atracar a ninguno si ya tu sabes ocho dale y tu no sigue pero pregunta ¿no te gusta el flow de estar en un crucero de montarte? no ¿verdad? nada de eso nada como el mar nada que tenga que comer el mar ¿tú no sabes nada? el pan amigo que anda ahí siempre dice ¿cómo así Natacha? vamos para el mar a veces encuentro gente que sea igual que yo no 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 yo no sabes nada Natacha tú no sabes nada ¿tú no sabes nada? ¿qué? no sabes nada Natacha ¿cómo así? así mismo Natacha bueno pero vamos vamos para esto una clase de natación si si tú te imaginas tú no sabes ¿no te gustan los cruceros? hay que saber nadar hay que tirar pero tú sabes y no te gustan bueno verdad también no me gusta nadar con el mar con el mar y eso que yo al lado yo creo que un cito que dan clase de natación a niños de cuatro a ocho años Natacha Natacha la tía Nati además de ver cruceros ¿cuáles son los hobbies de Eric González fuera de pelota? playa como ir a la playa los ríos me encantan los ríos eh estaba en familia que mi mamá me cocina un buen rabo me cocina un rabo para la piscina duro duro con que el rabo con que con moro moro de guandula duro soy loco con el moro de guandula Emilio cuando vamos a Puerto Plata en diciembre con mi hermano la fecha por favor rabo con moro para que mi mamá le haga un rabo encendido encendido cuando mi mamá dura haciendo sus rabos eso es lo que me gusta hacer en familia comedera playa piscina río como el agua hago con el agua pero controlada tú sabes que no no hay que metido para allá sino chilling ahí escuchando música eso es lo mío yo ahí te puedo durar dos meses y medio en un día libre te pueden encontrar en eso tranquilo en la piscina o en entre leones o aquí entre leones o río o playa eso es lo mío yo no me gusta mucho la montaña también en realidad pero eso es lo mío tampoco no quiero saber del mar a mí no me gusta el mar pero me gusta la playa yo me he salido yo me he salido de una playa porque había uno pesado pero uno pesado de su tamaño me molió en mi casa porque más si él no le gusta la playa a mí me gusta la piscina de barbaridad entonces yo le digo vete tú y yo te espero aquí que barbaridad que no que no me gustan los pocecitos yo también soy así dale a uno chiquito al lado Eric ¿cuáles son esos roomies tuyos del equipo? pero roomies en el sentido de que se llaman que hay un se tiran whatsapp hay nativos que tú estás vamos a ver o sea tiene uno que comparte nos llevamos bien con todito sí nos llevamos bien con todito ahora él no se va a juntar con todito es imposible Marmolejo Jimmy Paredes obviamente ¿cómo que le dicen a Marmolejo? mi chichí señores no sean así Marmo tú sabes tú eres mío wow mano si no lo cortaban es culpa de ellos con amenaza eh está esto es Rodrigo obviamente es hijo tuyo casi sí sí con la cola está contigo en Cincinnati ¿no? sí sí estaba con mi Cincinnati Cordero Jimmy Jimmy Cordero Francis Cordero eh Víctor Santo mi hermano duro mi hermano siempre hablamos o sea realmente en el cruzado del escogido fuera de ser compañero de pelota hay amigos no hay amigos espérate sí cuando estamos jugando allá en Estados Unidos yo interactúo con ellos normal o sea yo duraste una hora hablando con Jimmy o media hora hablando con Marmolejo y a veces no hay cosas de pelota yo y Marmolejo hablo muchas cosas que no son de pelota también y con Jimmy también hablo muchísimas cosas que no son de pelota pero yo tengo mucha gente si se me queda uno los tigres son míos como quiera pero hay muchos tigres que yo Colomé sí también sí son muchos yo siempre hablo con ellos fuera de tú sabes que tú dijiste en el reto de la pregunta cuando te pregunté el pelotero que disfrutaste de ver jugar cuando chiquito tú dijiste Pujols por momento yo hubiese pensado que era Alex Rodríguez porque mucha gente me compara con él yo yo te voy a decir algo que no te debo decir pero te lo voy a decir hubo un año que a ti no te fue bien aquí porque tú viniste privando en cuarto bate sí yo era cuarto bate tú viniste inflado y y y tu 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 forma de pelotero era igualita yo decía porque ese año te había ido bien el año anterior tú estabas arriba yo dije mira ahora quiere venir a palero yo era fanático de los fanáticos que criticaban mucho y yo decía pero Ari González porque es lo que quiere que Ari González nada más quiere dar palo cuarto bate viniste inflado te cuadraba como Ale dije wow pero este muchacho me parece mucho a Ale y yo hubiese pensado que era una referencia para ti porque yo tú también pareces mucho a Ale sí mucha gente me lo ha dicho que me parezco mucho a Ale y eso y eso y ese y ponerme así físicamente fue como como algo de puedo decir una pequeña frustración pues porque yo estaba en Cleveland y no estaba jugando mucho y me dio para ponerme para hacer pesa no estaba jugando mucho hubo un tiempo que yo duraba dos semanas sin jugar imagínate estaba Lindor Ramírez Pichini estaba en primera estaba Encarnación estaba Alonso desde 10 o sea estaba difícil entonces yo después de la primera mitad en la primera mitad yo jugué mucho jugaba mucho después de la primera mitad como que no jugaba tanto y me puse a hacer pesa pam 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 muchísimas pesas y yo pedí mucha habilidad y había rollis que me pasaban cerca que yo podía llegarle cuando yo tenía menos libras el swing no me estaba saliendo igual porque me sentía un poquito drancado estaba fuerte y bien me podía ver bien pero no era lo que yo realmente no salía el talento que realmente yo podía mostrar entonces después de ahí bajé de libras en realidad bajé muchas libras yo tenía muchas libras y yo tenía no no que tú viste fuerte 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 sumamente fuerte por eso fue parte de una pequeña votación en realidad te hubiesen dicho el niño fuerte sí no lindo sí es un chiste interno mi gente era interno no sigue sigue siendo interno no se ha hecho público una cosa importante vamos a hablar un chiste pelota de aquí vamos a hablar de eri gonzález con relación a la liga el pitcher que más pelas más carpetas te ha dado yo vi por lo mi madre difícil te quiero y todo pero sí difícil porque se cruza sí él va como que va para allá y te la suelta aquí exacto para allá para acá valdera raúl valdera era un poquito incómodo así no era incómodo sino que sabía sabe pichar el sur sí yo le he bateado bien en realidad ok él era uno de esos pero bipos el pitcher más difícil y el más que tú dices tú ves hoy yo le doy dos cables a ese mi madre así nombre nombre así de uno que yo le doy no pero con los números están ahí por ejemplo yo vi los números de pimentel contra asensio y pimentel el papá de jairo asensio exacto le ha cogido como 8 tonelados 5 sabanazos así aquí en cuál es ese que tú dices no me ha ido bien siempre contra fútbol raúl yo siempre me he ido bien contra raúl él picha bien es un tripo que pero yo lo tengo un truquito ahí tú sabes entonces no lo diga no lo diga no lo diga yo lo tengo un truquito a él entonces con él me ha ido bien yo creo súper bien con raúl y él es tremendo picha en realidad porque un tipo que mueve la bola cuando él quiere la pone donde quiere desgraciado y a nivel de estadio el que tú dices tú es hoy sí en este estadio sabanazo con ellos como lo papártir es Kikeya Kikeya me encanta sí y yo me encuentro ese estadio son buenas alineas que el tipo liniero era en el 18 que él era un ronero sí exacto él se quitó esa vaina de encima nadie ahí Ale Rodríguez un fanático un fanático que me goceó entonces tuve que volver para él un fanático de la 16 él mismo fue de la 18 él mismo fue sí pero sí el Kikeya me encuentro bien en el Kikeya me encanta jugar porque me siento como libre ahí como en un estadio amplio grande es difícil para sacar así pero me siento bien cómodo ahí jugando en el Kikeya y el estadio que tú dices era el Estrella pero el Estrella hay que ver ahora como está de terreno hay que ver ahora si está si está vivo dime una cosa para que todo el mundo tiene su experiencia ¿cómo se sentía jugar shortstop en este telo? yo creo que yo hice el año pasado la que se la bola se me cayó así creo que fue un héroe fue ahí que yo lo hice en ese play cogí un baú en los colos yo no sé si ahí fue estaba estaba criminal estaba criminal en realidad ojalá esté mejor ya ¿por qué tú te ríes? no profesor que la bola te sirve iba para un lado acuérdate en la final del año pasado un juego que esa gente ganó un malvado que dio son el Ray Pip ni con el estadio ayudándolo ganaron la final esos bandidos ¿qué le dice el manager a un pelotero hoy después de ese récord 4 y 0? es verdad que todo el mundo tranquilo pero ¿qué le dice? un manager o el manager pujol a los peloteros hoy con ese récord 4 y 0 no se puede decir nada eso que deja lo que siga fluyendo ya tú no sabes pero algo como cero exceso de confianza sigamos en el camino no hay nada eso es como cuando tú estás tirando unos giles deja que las cosas sigan fluyendo no lo mencione no lo mencione sigue todo fluyendo porque no el pujol el pujol fue pelotero o sea el pujol no le gusta hacer el meeting tampoco yo no sé si lo dijo aquí si si él habló él habló mucho él habló mucho pero él no le gusta hacer mucho el meeting él no es un manager así que está haciendo el meeting y yo creo que las cosas están fluyendo bien chévere nosotros nada más hablamos de pujol pero pujol tiene al lado de él un tipo que fue un gran infierno Plácido Polanco como ha hecho casi nada guante de oro que te pasa claro si él está está puesto para eso nosotros los peloteros lo seguimos a ellos en realidad cuando tú te pones lo que en tercera que llega te manda la manda tú le dices la manda suéltame en banda es para allá que voy lo que ando es el día que te comiste dos libres cal la manda te mandó tú atento a mí en la transmisión él dijo algo comió cal pero anotó algo así no me acuerdo si no si pero esa decisión fue tuya tú tienes Lu Verde en la base si tengo Lu Verde desde primera hasta tercera si Lu Verde hasta Juan Lu Verde si esa decisión yo es mío no creo que un code con el respeto de todos los codes obviamente pero no creo que un code tenga como como esa ese se puede decir instinto ese instinto de decirte vete ahora vete aquí no hay chance eso fue un segundo sí a veces te puedo decir vete yo no me voy porque yo veo algo como que sé que me van a hacer algo y retrocedo o algo pero ese instinto fue mío yo lo hice una vez eso fue en el 21 creo que fue se lo hice a yo mismo a Licea pero fue un poquito más para adelante Guzmán Dios Rolly sí pero realmente es lo que yo lo que yo leo siempre el catch porque yo por ejemplo si tú ves el video no no yo antes del tirar yo retrocedo para atrás retrocedo para atrás retrocedo yo retrocedo entonces ahí el tira de qué confianza para primera él tira su confianza porque él ve que yo le di para atrás entonces cuando ya yo veo que él me vio que yo le di para atrás instantáneamente él mira para primera para donde va a tirar porque tiene que tirar porque si no va a llegar a ser aunque sea bienvenida que está cogiendo no pero verdad él no tira y es ahí en primera uno se ríe pero verdad tiene que tirar porque si no va a llegar entonces en el instante que él mira para primera yo arranco ¿qué pasa? él Mejía estaba quechando cuando él tiró él se quedó ahí porque él pensó que yo no iba a pajón entonces ya él cuando él reacciona yo estoy cerca de él en realidad no fue que él tiró y se fue el pajón no exacto él tiró y se quedó ahí como parado como se va a quedar entonces ya cuando ya yo llegaba estaba llegando fue que él reaccionó ya tú tenías libros ya yo tenía mil y le iba a dejar conmigo ya te sabes no sé en ese día esa noche no sé no Erick tú has jugado obviamente el sistema de grandes ligas ligas menores y aquí en la pelota invernal el béisbol ha cambiado tú jugaste en una época en 2010 te firman ya para los 2013 tú estabas en el sistema ya como creo que de grandes ligas tú estabas arriba no no yo jugué el 16 el 16 bueno aquí yo estaba cuando a mí me cogían aquí yo estaba en clase a fuerte ok cuando me cogían aquí el béisbol ha cambiado tú vienes tú viviste un béisbol diferente al que se está jugando hoy a nivel de grandes ligas y aquí también claro porque ya aquí también el reloj la regla del viraje el corredor fantasma qué le parece a Erick González el ajuste del béisbol de hoy en día como pelotero donde quizás una ola de fanático dice no me gusta porque le quita un chin de lo imprevisto de lo que no se escribió y se dio en el juego o si me gusta porque ya es un poquito más predecible el juego o hay posibilidades que sabemos son probabilidades que se pueden dar qué te parece a ti es una pregunta complicada si es un poco entero habla de eso en realidad es un poco entero pero te voy a dar un poquito más de detalle en realidad de lo que yo pienso hay pelotero un ejemplo en esta liga que ya yo tengo muchos años viéndolo jugar tú no me vas a decir dónde jugar dónde yo voy a jugar Bonifacio porque ya yo sé dónde jugar Bonifacio yo sé lo que hace yo sé cómo va a intentar tocar va a intentar tocar dónde quiere tocar qué le va a hacer ¿me entiende? hay muchísimas cosas que el juego te la va dictando te la va diciendo en realidad y con respecto a eso en realidad ellos están cerca pero todavía estoy de acuerdo con muchas cosas pero todavía les falta mucho como llegar al punto donde me gustaría a mí que llegue un ejemplo viene a pichar un cualquiera que piche y viene a batear Navarro ah no Navarro un tipo que da muchos rollies para el lado izquierdo un ejemplo pero el piche tira mucho core afuera entonces ellos me dicen que Navarro batea mucho para allá pero con qué picheo específicamente que Navarro da ese rollie por ahí todavía eso no lo tienen así específico me están poniendo a jugar con Navarro en esa posición con todos los piches y todos los piches no tiran iguales todos los piches no tienen los mismos picheos ahora si tú me especificas a mí Navarro da muchos rollies para el fondo así que con este piche yo lo voy a jugar ahí ah no pero viene a puchar fulano que tira mucho core ah no pero aquí Navarro al core le da rollie para segunda entonces con ese piche debo jugarlo un poquito más para allá entonces eso tiene que va encaminado bien la vaina bien va pero todavía le falta llegar ahí como que este casi 100% de lo que va a pasar porque como te digo tú puedes jugarle a alguien en una posición pero le estamos jugando a alguien ahí con todos los piches exacto donde los piches que tiran 100 millas y hay otro que tira 90 que le estamos jugando ahí mismo cuando viene a ver tipo a 90 y pico se va más para allá exacto entonces ahí eso debería estar más ellos van caminando para allá pero no todavía no llega por ejemplo en grande liga en triple a tú tienes las herramientas de tecnología que te permite o sea eso está en triple a o eso es en grande liga que se hace o ya de triple a tú vienes con una tablet no 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 lo que yo no te he explicado todavía no se ha hecho ok o sea tú tienes un pero todas las herramientas que existen hoy ya tú las vas viendo de liga menores eso sí eso sí por ejemplo hay mucha gente que me dice que hay algunos extranjeros que le va tan bien fuera y que vienen aquí y no le va tan bien pero me dicen lo que pasa es que allá afuera por el momento quizás ya está más fácil jugar porque tú tienes más información tú tienes más acceso a información tú tienes más data de los pitchers tú tienes más data de los bateadores o sea tú tienes un una aplicación o un software que te dice Eric González batea para acá para acá para acá separa aquí 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 entonces para el pitcher es más fácil aceteado aquí quizás esa información tú no la tienes tan a la mano bueno para el americano se le hace difícil porque ya yo la tengo a la mano pero tú la vas consumiendo desde Liga Menor sí, sí desde Liga Menor aquí se te hace más fácil por ejemplo a mí se me puede hacer más fácil porque yo tengo esa data sin que nadie me la diga porque yo estoy viendo el juego y yo tengo 10 años jugando con fulano 10 años pitchando meses de Valdez 10 años pitchando meses de Valdez ya esa data yo la tengo en mi mente tú sabes pero en Lidon se está implementando poco a poco exacto se está implementando o sea los coaches ya manejan esa información sí, sí porque también en Lidon ha cambiado mucho en el sentido de que hay muchos nuevos nombres muchos nuevos nombres antes de lo que yo tengo memoria los equipos casi eran la misma gente conocida tú sabes ahora hay muchos más novatos que entran mucha gente más chance muchos más chance tú sabes a los muchachos entonces tú tienes que tener esa data porque yo estoy jugando si eres tú y si está bateando tigres que ya juegan aquí nadie tiene que decirme nada pero yo pido ayuda cuando viene alguien que yo no lo conozco de fulano está aquí y que yo pido ayuda que para donde va a estar la data es necesaria en ese sentido también o sea es como como un complemento de la dos en realidad eso ok bueno llevamos que 50 minutos sí yo creo que tenemos que irnos ya está bueno casi 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 tenemos que ir ay mi madre que te falta ay suelta suelta claro que sí yo lo sé él ha bebido agua tres veces y las tres veces cuando ustedes lo ponen en un meneo medio raro yo no te he puesto a beber agua no 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 me ha llevado suave no no yo me tengo que revisar es que hasta cerca de ti cualquier vaina tú no de un guantazo que vaina eric los regalos en la pelota no he escuchado mucho de no fulano que se o qué digo el palo para ganar por ejemplo el palo de ley el primer juego a ganar que se o qué de repente le llegan al tipo con un regalito una vaina bueno una cosita ahí para gracias por el triunfo eric darling ella está llamando darling eric darling te lo tengo que volver a repetir abelino eric gonzález ha pasado contigo en el escogido que tú has hecho algo un trabajo que destaca en un partido y algún compañero se motiva o tú lo has hecho con algún compañero a la inversa sí yo he regalado un par de wiki en realidad he regalado un par de wiki claro y que iban los Johnny Walker el double blast siempre pero mayormente se los regaló a a novato no se puede decir muchachos que tienen un poco de baño en la liga que hacen algo que me impresiona o algo no tienen que ser que den un batazo que se yo jugar una buena defensa una buena jugada fue un buen turno yo he regalado uno cuánto a mí no creo que no el año pasado yo tenía yo tenía un tenía se puede decir un ritual que yo tenía que yo reunía una equis cantidad de dinero con todos los muchachos y se le daba el MVP del juego se repartía entre el piche obviamente los piches ponían y los posiciones y se repartía entre el piche y los posiciones este año no lo he comenzado no lo he implementado ni lo voy a hacer tampoco porque estamos ganando pero sí yo lo hacía el año pasado bueno lo hacíamos nosotros yo, Jimmy un muchacho y pero a mí a mí a mí no bueno si recuerdo al principio de lo del de mi carrera aquí 13, 14, 15 por ahí cuando tú tenías una buena semana alguien te daba una boronita una boronita un metálico un metálico debería dalo tú que tenga el equipo y el dientero debería dámelo a mí que estoy en el dientero tú vas te vas a parar yo estoy en el dientero tú vas te vas a parar yo estoy en el dientero ¿qué es lo máximo que llegaron a reunir? no eso era lo que tú podías dar lo mínimo eran creo que eran por cabeza qué sé yo 300, 400 pesos era lo mínimo lo mínimo si hay algo así un san un san todos los días un diario todos los días sí obviamente si ganaba no se repartía si no ganaba no ese dinero se quedaba para el próximo juego ah pero un san ah pero acumulado el acumulado rojo era así era así sí era así eso y el MVP del juego se lo ganaba en realidad pero a veces los muchachos quedaban mil, quinientos se reunían se reunían una guaranita a veces el factor sentimental ya eres papá oh sí estaba desayunando con mi hija antes de venir para acá siempre es más lindo salir a hacer tu trabajo todos los días sabiendo que ahora vas a ser orgulloso a alguien que tiene tu sangre yo creo que más allá de tener tu esposa tus padres o lo que sea como que el hijo o la hija es especial se siente Erick González que ahora sale a la cancha al terreno todos los días a ser orgullosa a esta nueva niña sí claro un complemento ya me siento completo en realidad te cambia la vida en un sentido bueno de pensar en realidad yo siempre sentí un poco como como dicen los colombianos muy juiciosos pero este cambia la vida tú sabes compartir con tu con tu hija ver que cada semana cambia su forma de ser se puede decir viene con algo nuevo todas las semanas y que las cosas cambian la cuantía tienen otra inicial los zapatos tienen otra inicial la dedicatoria de los horarios por otra persona exactamente todo entonces es chévere y más cuando tú puedes crecer al lado de ella también tú sabes que tengo la oportunidad de crecer al lado de ella verla crecer y eso pero es algo especial en realidad es algo que me cambió la vida tomé tiempo para hacerlo porque fuera de béisbol yo soy un más planifico más las cosas veo los riesgos y eso entonces yo como que esperé un tiempito más para tratar de compartir porque yo escuchaba mucho a los muchachos en grandes ligas un día libre y me voy para mi casa por ejemplo vivían en Tampa en Miami y yo ¿qué tú vas a hacer para tu casa? no que quiero ver a mis hijos y esto y aquello entonces yo como que fui cogiendo eso yo dije no yo tengo que esperar cuando yo quiera tener a mis hijos como tratar de que sea lo más cercano a yo estar con ellos a no estar como en esa vuelta de que ya no duré tanto sin vela y esto como está más ahí más pegado a ella tú sabes entonces por eso tomé un chismas de tiempo en tenerlo en tener a ella la niña y y me cambió la vida en realidad eso es una chulería tú sabes a veces duermo poco sí pero ¿cómo te dice ella? ¿papá, papi o niño lindo? todavía niño lindo lo estamos trabajando sí, niño lindo lo estamos trabajando pero eso viene eso viene culpa tuya Emilio niño lo estamos trabajando pero ella todavía tiene siete meses normalmente tiene siete meses no quiere gatear pero quiere caminar ah el típico de los niños sí estamos tratando ella yo quiero que diga mamá primero porque la madre se ha sacrificado más que yo la que se levanta ey papá escúchame por diseño papá que no te oiga la mujer que no me oiga la mujer tuya la sembración de los papás ya lo digo yo ella lo sabe ella lo sabe ella dice igual yo te siento todo este esfuerzo para cuando ella comienza a caminar y hablar tú eres de ella la sembración de los papás los hijos quieren mucho a los dos pero yo creo que el cariño que le da una niña es un papá diferente sí es una bendición tremenda pregúntale a Darlene si es el rulo o es la china a ver cuál de los dos la china muchacho la titi no coge esa sí no coge esa es muy bonito totalmente es chévere es chévere qué bendición que tú que tú lo vas a disfrutar así también sí sí es chulo es chulo en realidad yo siempre trato de dar el 100% tú sabes todo entonces en la crianza de ella también se va a estar ahí mira como fanático y quizás como parte de este podcast te agradezco que hayas dicho que si eres cogido temprano yo creo que saber desde las redes de escogido béisbol club que Erick González está desde el primer día es una tranquilidad para nosotros yo sé que es un esfuerzo para ti que te pasa mucho tiempo trabajando 400 y pico y arrancó para cada día y decirle que si ha le cogido sin ningún tipo de tiempo de espera tengo que agradecértelo yo en nombre de todos los fanáticos y desearte viejo que esta temporada sea a nivel individual igual o mejor que el año pasado y a nivel colectivo que sea mejor porque yo creo que el equipo está para el objetivo que tenemos que es uno solo y a 17 amén amén sí sí a mí se me tú como te dije yo llegué como el 20 y pico de septiembre fue 25 por ahí ya estaban practicando cuando yo llegué llegué con qué con 400 y pico de turnos 100 y pico de juegos llegué en realidad sumamente cansado llegué pero traté de descansar lo más posible hice par de ajustes para que la recuperación fuera más rápido en realidad por eso que tuve que yo siempre me integro casi llegando comenzando la temporada tú sabes porque también es como si yo me despego de mi ciudad de Puerto Plata tú sabes porque yo vivo a tres horas y pico yo no puedo estar bajando cada rato para Puerto Plata entonces la temporada me va a explotar tú sabes entonces cuando yo salgo de allá de Puerto Plata es como si yo literalmente me voy para Estados Unidos porque yo vengo para acá y me mudo para acá entonces exactamente hay años bueno yo tengo que tener como tres o cuatro años que si yo duro tres semanas en Puerto Plata corrido mucho tú sabes yo duré dos semanas y pico y arranqué de nuevo para acá entiende ahorita somos campeones y una semana en Puerto Plata y me tengo que ir otra vez para Estados Unidos entonces en Puerto Plata que ya tiene un play de pelotada bueno sí nitido nitido ya no toca a nosotros mantenerlo en realidad es algo necesario pero es algo necesario ¿quién está más cuerda tú o Jimmy Paredes? ¿Cuerda? sí yo creo que yo es que yo yo jodo mucho a Jimmy en realidad yo tú tienes alguien aquí un juez sí aquí hay un cómplice mí aquí ¿y cuál es el pelotero que más cuerda coge en el escogido? adiós Severino 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 ¿cuál coge cuánta? sí quiere matar sepa se reía a Yamal yo yo jodo a Yamal tú tienes que grabar un día yo jodiendo a Yamal sí yo lo jodo yo lo digo baby group yo le digo Yamal oye cuando tú jugaste aquí de esta liga el primer año tuyo no había luces aquí se jugaba de día era Yamal y los players no tenían pared no había nada de eso era un señor oye estamos trechando no estamos trechando no que se yo porque él me jodía a mí con que yo jugué con Tati y con Lugo esos últimos años y le digo yo oye pero cuando tú jugaste no había redes sociales mi niño tu primer año aquí duró como 30 segundos así me dijo coño es verdad no hay foto tuya cuando tú jugabas con el Licee tú hiciste eso la gente no se acuerda que no se acuerda tú no se acuerda que no se acuerda que no se acuerda y yo lo jodo muchísimo a Yamal y Yamal es un personaje un personaje siempre está en su lado si tú lo ves siempre como cabrón y vaina pero no Yamal es un tremendo tipo en realidad y el mambo y el mambo de segura he tenido buena química con segura tremenda química con segura y ustedes calientan juntos si calientamos juntos me tienen zozobra diciéndome el mago el mago el mago pero es que tú eres el mago ahora le mandamos decir el mago el mago si por eso me mandan notas de vos el mago y yo y seguro mira allá en Estados Unidos de Cincinnati dije que de Cincinnati tú eres mundazo comenzó a decirme ese nombre el mago el mago el mago pero en Fugatín siempre te han dicho el mago si me han dicho siempre el mago pero no en esa intensidad pero no sé más que en el estadio recuerden que en el estadio llamo a Víctor llamo a Víctor llamo a Víctor en el estadio ¿es culpable de eso? claro que es culpable de Víctor en el estadio tú sabes que está la voz del estadio que no lo va a presentar como el mago y está DJ Bebo que es el que dice el mago no y en el entrenamiento de que llegué Rolly de frente a primera el mago pero eso fue de frente estamos en vivo en Entre Leones y estamos estamos entrevistando a Erick González pero Erick González tiene un apodo tiene palabras para ti el mago tú eres el final me voy ay mi mago pero te voy a olvidar otra vez que estaba bajito el mago rojo es el culpable es el culpable entonces es el culpable oíste ya todo el mundazo todo el mundazo el mago el mago el mago sí pero no estás hablando mentiras tú eres el mago sí no lo tiré con eso es para arriba y para abajo yo entonces se azaran ya ya una vez está bien suélteme en banda no suélteme en banda muchacho no es que ellos le dan con intensidad bámonos Erick esta temporada lo decíamos desde el Fan Fest está diseñada para los fanáticos y hoy este podcast fue diseñado para los fanáticos te trajimos al mejor cherector de esta liga y a nuestro querido mago Erick González que te va a dar unas palabras a ti para que te sigas motivando porque una de las buenas noticias de este inicio de temporada ha ido mucha gente al play el equipo está ganando pero ha ido mucha gente al play lo cual significa que seguiremos intentando que ustedes en casa lo sigan pasando bien con Entre Leones y desde el estadio con estos peloteros la sigan pasando bien o sea que Erick González tiene un mensaje para ti escogidista en este Entre Leones no que gracias por el amor el apoyo que siempre han tenido ahí con nosotros y recuerden somos uno donde quiera que estén los escogidistas somos uno o sea que el apoyo que ustedes nos dan a nosotros es vital en realidad entonces cosas que yo vi el año pasado alguien se ponchaba un buen turno vamos para encima lo cogen el otro esas son cosas importantes que nos ayudan a nosotros en realidad a entregarlo todo en el terreno de juego porque si nos lo dice un liceí ustedes nos sirven Erick todo es una mierda eso está bien pero nosotros no podemos salir porque somos uno solo si ganamos uno nosotros ustedes van a ganar también entonces ese apoyo que ustedes nos han seguido dando en el transcurso de los años que sigue incrementando en realidad y un abrazo fuerte sabes que yo lo quiero todito una pregunta ¿quién es el mejor señor de toda la liga? vamos a solo tocar a usted decirlo solo tocar a usted decirlo señores nos fuimos Natacha Peña Darlin José Abelino Cuadra gracias abrazo también en nombre de Juan Vais José Antonio Mena y todo el staff de Entre Leones y Los Leones del Escogido este señor que está aquí Erick González acaba de hacernos pasar una hora muy agradable de aquí para el Quiquella seguir dando palo muchas gracias bye